La Reina Curuba La Reina Curuba y sus hijas curubitas con hilos de lluvia que ensan una coronita que soba la luna vestida de plata y seta salen todas las curubas bailando con la vereda Tiene la Reina Curuba una tropita de grillo que toca toda la noche sus violines amarillos Pasa la Reina Curuba pastelitos de aulana para que los pajaritos toman toda la semana La Reina Curuba y sus hijas curubitas con hilos de lluvia que ensan una coronita que soba la luna vestida de plata y seta salen todas las curubas bailando con la vereda Ando a la Reina Curuba galopando en la sabana sobre un caballito blanco con herraduras de lana y cuando vuelve la Reina sus hijitas curubitas que tiene intercintito con arrepas calentitas La Reina Curuba y sus hijas curubitas con hilos de lluvia que ensan una coronita que soba la luna vestida de plata y seta salen todas las curubas bailando con la vereda salen todas las curubas bailando con la vereda